no es que sean las mejores están entre las mejores si a mí me decís qué otras opciones hay de que las pueda poner al nivel de la frayette y bueno la synergy es medio injusto que la mente porque está diseñada por el mismo tipo no por si frayette así que por eso es una de las mejores también y las ksr el tema de las ksr que son mono no son estéreo pero es la misma calidad que la frayette es increíble después hay muy buenas potencias y como todo tenés otras opciones que son muy buenas pero si vas a lo mejor de lo mejor frayette synergy y ksr porque son las mejores y yo que sé no 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 tengo la explicación técnica de por qué son las mejores probé 2 millones de potencia en mi vida porque en su momento lo para mí lo ideal era tener el super rack con preamplificador y potencia entonces llegué a tener un pro amplificador que me volvía loco que era el triaxis de mesa buggy y lo empecé a combinar con diferentes potencias por el hecho de nada iba cambiando de una a la otra para probar empecé con la 50 50 de mesa buggy y era espectacular después probé con potencias marshall de estado sólido marshall valvulares eran muy ruidosas me pasé a la 290 si a la 290 de mesa buggy y era mejor en ciertos aspectos que la 50 50 en ciertos aspectos en otros no y después dije más y todo el mundo habla bien de la frayette vamos a probar qué onda con la frayette y cuando probé la frayette dije wow esto es una potencia increíble es como el que no tengo la explicación teórica de por qué es mejor la verdad no lo sé ahora la explicación práctica es todo suena con mayor vida hay algo que mucha gente no tiene en cuenta y vamos a saber que hay mucha gente que te dice no para mí no hay nada que suene como un cabezal vos me pones el mejor pro amplificador la mejor potencia y suena mejor un cabezal y muchas veces estas personas tienen razón porque la explica de esto si tiene una explicación técnica si van todo tiene una explicación técnica y teórica en el caso de este la sé muchas veces los cabezales suena mejor porque comparten el mismo transformador para lo que es generar su sonido y la potencia del equipo en cambio en el caso de preamplificador y potencia vos tenés un transformador para el preamplificador y otro transformador para la potencia y la relación entre estos transformadores se establece por el cable que hace la interconexión él o los si vas a conectar dos cables porque va a ser todo en estéreo desde el preamplificador él o los cables que realizan la conexión entre preamplificador y potencia que dicho sea de paso tienen que ser de la mayor calidad posible como siempre no ahora cuál es el tema por alguna razón física la relación de tener un mismo transformador y no tener esos cables ahí haciendo la interconexión la hace que la respuesta sea más natural que tengas un feeling más natural al momento de tocar con un cabezal que al tocar con una potencia y un preamplificador obviamente esto lo vas corrigiendo cuando tenés un preamplificador de puta madre y una potencia de puta madre esto fue lo que yo noté cuando dejé de usar las potencias que venía usando que eran las mesa buggy y me pasé a frayette y después a synergy noté que esta relación entre el preamplificador y la potencia era mucho más natural se asemejaba mucho más a lo que es un amplificador es igual a un amplificador no pero la diferencia es mucho menor y se hace mucho más tolerable eso es lo que para mí define que una potencia puedas decir esto es lo mejor que hay cuando vos sentís que estás cerquísima de el amplificador de la relación que tenés entre preamplificador y potencia que en un amplificador es interna en el preamplificador y potencia es esta puenteada por uno o dos cables así que no es algo que se pueda explicar mucho es algo que se siente la basa si haces la prueba sentís la diferencia en los dedos en el audio en todo se siente